No es el momento Para soñadores muertos Es el momento de hacerse notar Si estás vivo o no estás muerto Escuchas tu momento Aún no han dictado tu final No esperes ni un momento Que ahora no hay tiempo Hay que vivir a todo hogar Y este momento no regresará Y este momento no regresará Y este momento no regresará No regresará No, no, no regresará No, no, no regresará No regresará Es tu momento Pues no estás muerto Es el momento de aullear Se pasa el tiempo Y es tu momento No seas imbécil Y escupas contra el viento Momento tras momento Se nos escapó el tiempo El mismo que nos separará Y este momento no regresará Y este momento no regresará Este momento no regresará No regresará No regresará No regresará No regresará Cuando regresará No regresará Moرا Ale